¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo, así que toca nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hacer un nuevo ble debate. Este ble debate se me ocurrió el otro día porque estaba mirando mi top 10, mi top 10 de Funkos en la aplicación que hay de Funko, la Funko App, que antes era esta Expedia. Si no conocéis esta aplicación, básicamente es una aplicación en la que te salen todos los Funkos que existen, todo el catálogo Funko, también alguna línea como Dorf, si no me equivoco, que también sale. Y ahí puedes ir haciendo tu pequeña colección, puedes ir añadiendo Funkos que ya tengas en tu poder y te vas haciendo una pequeña colección que puedes ver siempre en esa aplicación. Y además, como la página de PopPrice, que seguramente todos conozcáis, te da como un precio aproximado del valor de ese Pop ahora mismo en el mercado. ¿Por qué me llamó tantísimo la atención? Bueno, me llamó muchísimo la atención porque viendo en mi top 10, que es lo que yo estaba viendo en la aplicación, porque se pueden ordenar de más caros a más baratos, de más baratos a más caros, por orden alfabético, por colecciones, bueno, un poco así de todo, un poco de popurrí. Me llamó muchísimo la atención porque uno de los que más he pagado, o sea, por uno de los que yo más he pagado aquí en España, es uno de los menos valorados en esa aplicación. Y no tiene mucho sentido porque si te metes cada dos semanas, tres semanas, los precios se disparan muchísimo, cosa que no tiene demasiada lógica. Entonces, me puse un poquito a investigar y he conseguido averiguar todos los precios que yo pagué por cada pop de mi top 10. Y en serio, es una locura porque no tiene nada, pero nada, 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 nada que ver, en serio, con lo que se supone que tiene, o sea, el valor que tienen esos pops en el mercado. Quería comentarlo un poquito con vosotros, por si nunca os había dado por echar un vistazo a esto, pues que cuando terminéis de ver el vídeo os metáis en la aplicación si la tenéis y tenéis hecha vuestra colección. Y echéis un ojo a ver si veis algo raro porque hay cosas muy raras. Voy a empezar por abajo del top, ¿vale? Voy a ir del 10 al 1, 10, 9, 8, así, hasta el top 1 de mi colección, ¿vale? En el top 10 estaría este Stitch, ¿vale? Que, bueno, es el primer Stitch, tengo ahí un amor-odio siempre con los Stitch, ya lo sabéis. Y este pone que está valorado en 32 dólares y a mí este pop me valió 11 euros. No es que digas, bueno, es que la diferencia entre el dólar y el euro es abismal, ¿no? Porque un dólar son 0,89, casi 0,90 céntimos de euro, entonces no hay una diferencia abismal como para que ponga que el valor de ese pop son 32 dólares y que yo lo haya conseguido por 11. Lo puedes conseguir por 11, que ya es un poco raro, pero bueno, pongámonos en el caso de que lo hubiera conseguido por 14, 95, 15 euros, que es lo que puede valer un pop regular. O sea, ya es demasiada diferencia para un pop, que bueno, sí, es antiguo, todo hay que decirlo, pero entonces ya está bien valorado y yo lo he comprado muy barato, yo lo he comprado muy barato y está mal valorado, ¿por qué esa diferencia? Aquí en el top 9 viene una de las cosas que a mí me explotó la cabeza, ¿vale? El pack de los creadores de Juego de Tronos. Como veis, es este pack que tengo por aquí, exclusivo de la New York Comic Con del año pasado, ¿vale? De 2018. Este pack en esa aplicación, en esta Speria, en la Funko App, como lo queráis llamar, está valorado en 35 dólares. 35 dólares serían unos 31 euros más o menos, ¿vale? Y este Funko Pop o este pack de 3 Funko Pops yo lo conseguí por 60 euros. Es el doble del valor que se supone que tiene. Esto es peligroso porque mucha gente a la hora de vender Funko Pops de segunda mano o a la hora de decir, ¿cuánto puedo vender este pop sin fliparme demasiado? Muchas veces nos regimos o confiamos en esta media de valores, pero al final si te pones a pensar y simplemente estudiando tu caso de a cuánto he comprado yo esto y qué valor tiene, es increíble. Porque yo, como digo, esto está valorado en 30 euros, 31 euros. Y aquí en España es imposible conseguirlo por menos de 50 euros. O sea, ya 50, me la estoy jugando, 55 euros, es imposible encontrarlo por menos de ese precio. Me pasa lo mismo con este Rey de la Noche, ¿vale? Que es exclusivo de la San Diego Comic Con de 2017 y está valorado en 35 dólares, otra vez 31 euros en esta aplicación. Y sí que es verdad que con este pasa al revés. Es que cada uno es un caso diferente, entonces por eso digo que es tan lío y tan cacao todo esto. Porque yo este, bueno, le conseguí por Pop Culture y si no me equivoco fueron alrededor de unos 20 euros. Pero aquí en Madrid, al menos, lo que yo he podido ver son tiendas vendiéndolo a 45 euros, 50 euros. Particulares vendiéndolo también a ese precio, incluso a 60 euros. Entonces, ¿veis lo que os digo? Esas diferencias de precio tan ilógicas, no puedo entenderlas. En el puesto número 7 está este meñique de aquí que no os puedo enseñar porque no tengo ahora mismo aquí in situ. Este Pop está valorado en 44 dólares, lo que vendría a ser más o menos 39 euros. Y este sí que es verdad que yo lo conseguí hace ya muchísimo tiempo, ahora ya va a hacer dos años más o menos que lo conseguí, año y pico muy largo. Y es verdad que a mí me valió 18 euros, lo compré la verdad que muy muy bien de precio. Pero es verdad que desde que yo lo compré no he vuelto a verlo a ese precio en ningún lado. Si no me equivoco yo lo compré por Amazon y si no fue por Amazon fue por Ebay o algo así. Fue por internet, no lo compré en una tienda y es verdad que hace ya bastante de eso y el precio ha subido. Que este pues sí lo puedo entender porque a lo mejor 39 euros por este Pop no me puede parecer tan descabellado. Me parece un poco descabellado pero no tan 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 la verdad. En el puesto número 6 tengo a esta Olena Tierreel, ¿vale? Que es exclusiva de la San Diego Comic Con del año pasado y la verdad es que me pasa un poco lo mismo que con los creadores. En esta página está valorada 50 dólares, que tendría a ser unos 44-45 euros. euros y sí que es verdad que no puedo entender que esta Olena valga 50 dólares y que este pack valga 35 dólares. Esta yo también la conseguí por Pop Culture y me valió alrededor de 15 euros precio Pop Culture, ya sabéis, haciendo la cola virtual. Por eso digo que no le encuentro mucho sentido a que esto que es exclusivo de la San Diego Comic Con, que se supone que es como el sumum de las convenciones, ¿no? La convención mega, hiper, top, esté valorado en 50 dólares y esto que es de la New York Comic Con, que es la segunda convención más importante por así decirlo, esté valorado en 35 dólares cuando son 3 Funko Pops. En el puesto de número 5 está este Steve, ¿vale? De Stranger Things, exclusivo de la San Diego Comic Con de 2017, igual que el Rey de la Noche. Y bueno, este fue un regalo, no sé exactamente cuánto valió, no sé por cuánto lo consiguió mi chico porque ya digo que fue un regalo que me hizo. Pero este Pop está valorado en 55 dólares, lo que vendría a ser unos 49 euros. 49 euros no lo encuentras aquí, pero ni de broma, o sea, yo llevo detrás de este Pop muchísimo tiempo, creo que desde que empecé Stranger Things yo quería este Funko Pop y ya digo que mirándolo por Wallapop, mirándolo por segunda mano, está subidísimo de precio. Por eso digo que no puedo entender los valores que tienen unos, los valores que tienen otros, es que al final no hay un sentido lógico que te indique por qué uno sí, por qué otro no, porque esta bolena que es de una San Diego Comic Con vale 40 euros aquí en España, 60 euros, y de repente este te puede valer 100 euros. Liana Mormont, que fue uno de mis primerísimos Pops, la verdad es que lo conseguí bastante rápido, no lo pude conseguir en la misma New York Comic Con, vale, porque es exclusivo de la New York Comic Con de 2017, no lo pude conseguir porque en ese momento todavía no coleccionaba Funko Pops, vale, o al menos yo no estaba enterrada de que existían las convenciones. Este Pop actualmente está valorado en 65 dólares, lo que viene a ser 58 euros, vale, y sí que es verdad que yo lo compré hace ya bastante, y yo lo compré a un particular por Wallapop por 20 euros. Pero si te pones a buscar este Funko Pop actualmente no lo vas a encontrar por menos de 30, 25, 30 euros, que tampoco es un precio desorbitado, es verdad que a lo mejor es un personaje que, bueno, ni fun y fa, a mí personalmente me encanta, pero bueno, puedo entender que a lo mejor no sea un personaje por la que la gente se pueda tirar de los pelos por conseguirla, pero vuelvo a lo mismo, al final las exclusividades de qué depende que su valor aumente. En el puesto número 2 tengo este Jamie Lannister, vale, que es el primer Jamie Lannister que salió, que es con la armadura, como podéis ver, vale, con su capa, su espada, su armadura. Este Pop está valorado en 65 dólares, 60 a 59 euros más o menos, y este yo le pude conseguir por 25 euros, también por Wallapop, hace ya bastante tiempo, cuando yo los compré, a mí ya me parecía caro, sinceramente, 25 euros me parecía caro, la verdad. Luego ya llegó este Steve y dije, cariño, esto es barato. Pero bueno, este me costó 25, igual un chico que se deshacía de su colección, luego también es verdad que depende mucho de a quién se lo compres, porque yo se lo estaba comprando a un chico que se estaba deshaciendo de su colección, entonces bueno, los tenía 20, 25 euros, 15, y yo me pude llevar este Jamie, que es el que tenía que más me interesaba, pero volvemos a lo mismo. Ahora mismo tú intentas buscar este Jamie de segunda mano y no lo vas a encontrar por 25 euros o lo que sea, o 65 dólares que dicen que está valorado. Lo que vendrían a ser 60 euros me parece un precio excesivo para este Pop. Y ya por último el rey de reyes de mi colección, que sinceramente yo me quedé muerta cuando lo vi, porque no sabía cuál era el más valorado de mi colección, es este Jaken Hakkar de la New York Comic Con de 2017, ¿vale? Que yo de verdad que me quedé muerta cuando lo vi que está valorado en 110 dólares. 110 dólares. Este Pop lo conseguí más o menos casi a la vez que cuando conseguí a Liana Morrowind, no a la misma chica, pero sí que también por Wallapop, 20 euros me costó, un chico súper majo, y la verdad es que esto fue lo que me hizo replantearme qué está pasando y quién pone valor a estos Pops, porque que este Pop esté valorado en 110 dólares son 100 euros. Este Pop, 100 euros. La verdad es que me parece una bestialidad, de verdad, o sea, me parece increíble. Y yo le sigo dando vuelta lo del pack de tres de los creadores, porque de verdad que eso sí que me trastocó, igual que me trastocó que esto valiera 100 euros. Así que bueno, este sería mi top 10 de Funkos, todos los precios que me ha valido, y es verdad que he hecho una pequeña suma. El total en dólares que valdría mi top 10 son unos 530 dólares, 531, que serían 471 euros. Y al final, entre unas cosas y otras, yo lo he podido conseguir por 302 euros, ¿vale? Lo que significa que hay una diferencia de lo que valdría en euros a lo que yo me he gastado de 170 euros. Al final, 170 euros es dinero, o sea, son casi 200 euros y es una diferencia bastante grande. Así que de verdad, yo os animo a que si tenéis esta aplicación y tenéis esta colección ahí metida, bueno, vuestra colección ahí metida, que os metáis y si os podéis acordar de cuánto habéis pagado por cada pop, os aseguro de que más de uno os va a sorprender, porque yo con lo del Jake and Hagar me quedé muertísima, y con lo del pack de los creadores, igual, me quedé muy muerta. Entonces al final, si lo pensáis, no tiene demasiada lógica el valor de los pops. Muchas veces pensamos que un pop, por ser exclusivo de una convención, el precio se va a disparar muchísimo, por ser muy antiguo se va a disparar muchísimo, pero al final no tiene mucho sentido, o sea, lo podéis ver, que no tiene mucho sentido. A mí en mi cabeza me cabría la opción de pensar, el pack de los creadores de Juego de Tron, exclusivo de la New York Comic Con, tres pops, entendería que su precio subiera, que estuviera valorado, yo qué sé, en 80 dólares, o no sé, 70 dólares, cosas así, que fueran 60, 65 euros, lo podría entender porque son tres pops, pero claro, que ese pack de tres valga menos que este pop, que es exclusivo de una New York Comic Con de hace dos años, no lo puedo entender. Si habéis hecho la prueba de entrar a esta aplicación, a ver vuestra colección, y habéis encontrado alguna cosa que digáis, madre mía, me explota la cabeza, pues dejármelo aquí en comentarios, para ver, a ver, qué pops tenéis, cuál es vuestro top 10, y qué cosas decís, madre mía, esto no tiene lógica, así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado me podéis dejar un like, suscribiros al canal, si todavía no lo estáis, recordad activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y nada, muchas gracias por ver este, y nos vemos en el siguiente. La próxima, pongo yo el valor a los pops. Gracias.